La canción surge de ver qué necesitábamos nosotros para poder llegar a ese nivel. Vamos a pasar una fotito para que la vayáis pasando y viendo. Si hacéis el favor, la vayáis pasando. Y pasándola, por favor. Muy buenas. La otra noche en un desvelo, por internet he descubri. Tocabas con mucho empeño, un tema que ni reconocí. Tu estrategia me ciego, y mis vaqueros apretó. Y por lo visto has triunfado, millones de tíos como yo. Tus vídeos han visitado, casi ninguno con alta voz. Tu estrategia me ciego, y sus vaqueros apretó. Y pienso qué debo hacer, con mi pecho. Y pienso si me debo poner, una talla cien. Ya verás como lo haga, y que aparezca en el YouTube. Con la delantera apretada, siempre un poco más que tú. Tu estrategia le cegará, y así mi vida triunfará. Y como tú eres más delgada, las hormonas tomaré. Así tendré la voz más clara, y no te voy a poner corse. Tu estrategia le cegaré, y así a tu vídeo superaré. Y pienso qué debo hacer, con mi pene. Y una mierda lo voy a perder, si en el vídeo no se ve. Y ahora que te he superado, ya he perdido la ilusión. Y ya casi se me ha olvidado, porque te escribo esta canción. Tu estrategia me cegó. Y ahora un... ...traveloso. ... 혁forzo ahí. ¡Da-da! ¡ early생-me. ¡Bravo! 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 ¡E Tamero! ¡Gracias! Aplausos